Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIMUV presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 21 de abril. Muy importante tomar en cuenta que la presión atmosférica empieza a disminuir. Esto favorece a que tengamos un viento norte ligero en horas de la mañana con cambio a sur en horas de la tarde. Asimismo las temperaturas máximas tienden a ir incrementando gradualmente. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas muy importante tomar en cuenta que se presentaron eventos importantes de lluvia hacia la parte de Boca Costa y suroccidente del país. El acumulado de lluvia de este mes resalta el departamento de Izabal, este del departamento de Petén y algunos lugares de la franja transversal del norte con mayores acumulados de lluvia. Mientras que Boca Costa y suroccidente algunos lugares han empezado a reflejar el inicio de la época lluviosa. En cuanto a temperaturas máximas pronosticamos temperaturas máximas en el orden de 36 a 38 grados para el departamento de Petén, 37 a 39 grados para la región oriental, meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 28 a 31, costa sur con temperaturas de 35 a 37 grados. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales, una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico que estará favoreciendo a que a partir del día de mañana la posibilidad de lluvias incrementen el territorio nacional, especialmente de regiones del sur al centro del país. En cuanto al pronóstico de lluvias vemos de que mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico lo que favorece a mayor entrada de humedad por lo que los mayores acumulados de lluvia pueden presentarse de regiones del sur al centro del país. En cuanto a recomendaciones una de las más importantes es no exponernos al sol directamente de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de ser necesario por cuestiones de trabajo hidratarnos lo mejor posible. Asimismo es importante tomar en cuenta que mantenemos suelos secos en gran parte de la meseta central, oriente del país y franja transversal del norte por lo que no se descarta la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.